Te conocí en una manera Te conocí en una manera Te conocí en una manera Y algo más Pensar que todo fue así Un vacío quedó en mí El dolor nunca murió Poder amar y quererte ver Era todo para mí Canción de un amanecer Te conocí en un amanecer En tus ojos mi amor ¿Cómo poder olvidar? ¿Cómo poder olvidar? Poder amar y quererte ver Era todo para mí Canción de un amanecer La, 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 la Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pensar que todo fue así Un deseo quedó en mí El dolor nunca murió Poder amarte y quererte ver Era todo para mí Queda el tiempo de esperar Y volverte a amar Y volverte a amar